¿Hol qué vas a hacer? Te voy a tirar porque nadie me quiere Se lo quieren a El Palma y a Fly a mí, no Yo sí te quiero, Holt No, familia, ¿usted me quiere decir o no? Porque me tiro Fly, si quieres a Holt Encontramos a Hores el Curioso Iba caminando con mi tía y de pronto me di cuenta que en el árbol estaba Hores el Curioso Así que le dije a mi tía que lo llamemos para tomarnos una foto ¿Quieres ver la foto que me tomé con Hores el Curioso? El árbol que convierte en estatua Esa señora se quedó estatua por ese árbol Así que ese chico fue corriendo a ayudar a la señora Pero la señora no podía moverse ¿Tú crees que el chico también se convertirá en estatua? La bruja que invocaba a los espíritus Amiga, ¿te diste cuenta de esa bruja? Sí, está llamando a un espíritu del cielo Yo creo que se convirtió en sapo Así que nos dimos cuenta que la bruja se había convertido en un sapo La planta que se convierte en zombie Tía, dice que si tú comes esa planta te puedes convertir en zombie Así que ellos tenían mucho miedo Tía, son esas plantas rojas Y como ven eran esas plantas rojas que te convertían en zombie Ahorita la voy a probar para ver si son real Así que la señora fue a comer esa planta ¿Tú crees que esa señora se convertirá en zombie? El cielo las embarazó Hermana, ¿te diste cuenta de que el cielo está muy oscuro? Es que dice la leyenda que porque el cielo está oscuro Hay muchas mujeres embarazadas aquí ¡Mira! Ahí como ven esas chicas estaban embarazadas ¿Tú crees que la leyenda es real? Hermano, mira, ahí está el hijo de Mario, bro Sí, hermanastro, creo que se parece mucho al papá Porque tiene su bigotito Oye, es verdad, vamos a saludarlo, vamos a saludarlo ¡Mario! ¡Mario! Mira, ahí salió, salió, salió Atraparon al duende ¿Esa señora le pasa algo? Parece que atrapó un duende Así que el chico fue a ayudar y atrapar al duende ¿Quieres ver al duende más de cerca? Encontramos un atabú abierto ¿Cómo se se da cuenta de ese atabú que está abierto? Oh, sí, mi hijita, alguien salió de ese atabú que está abierto ¡Uy, mamá, yo le tengo mucho miedo, pero vamos a investigar! ¿Mamá, se se dio cuenta que alguien está saliendo de ese atabú? ¡Uy, sí, mi hijita, un puerto, porque hay bienes en él! ¿Tú crees que se dieron cuenta que los estamos vigilando? La momia que sale de su tierra Casi te diste cuenta que esa tierra se está moviendo Sí, mi hijita, es que en esa tierra la momia está enterrada ¡Uy, no, vamos a ver si está enterrada de verdad! ¡Momia, pa' que te vamos a rescatar! ¡Momia, pa' que te vamos a rescatar! ¡Mira, que está saliendo de su tierra! ¿Tú crees que hay en la tierra algo muy extraño? ¡Conocimos dónde vive la momia! ¡Se cuenta que ahí está la cueva donde vive la momia! Sí, mi hijita, vamos a ver para ver si se levanta ¡Uy, vamos a llamarla, es verdad! ¡Momia, sal, que queremos jugar contigo! ¡Momia, sal, que queremos jugar contigo! ¡Mira, monillo, está saliendo! ¿Tú crees que la momia sí quiere jugar con nosotros? ¡El árbol del coco! Tía, ¿vió esa palmera que está ahí? Dice la leyenda que salen los cocos y les cae la cabeza Así que fuimos a comprobar para ver si la leyenda era real ¿Tú crees que caerá coco de esta palmera?